Buenos días, familia bonita. Bueno, ya estoy preparada para llevar al niño al instituto. Lo que llevo todo es de Zara, menos el bolso y los zapatos. Los zapatos son de Stradivarius, de hace un montón de tiempo. Y luego el resto, la camisa, el plumón, los leyes, todos son de Zara. Y las gafas son de Stradivarius. El bolso no me acuerdo dónde me lo compré. Si me acuerdo lo dejo por aquí. Y ya está. Esta es mi luz de hoy para llevar al niño al instituto. Y para ser mandadito. Buenos días, familia bonita. Bueno, al final pues me he levantado como una campeona a las 7 de la mañana. A ver, me ves con energía. Anoche no sé lo que me pasaba, que no podía dormir. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y ya está. Ya he llevado al niño al instituto y voy ahora a ponerme a desayunar. Y hoy más lechecita y un bocadillito pequeño, lo que me voy a tomar. No tengo ganas de dulce. Estoy un poquito empachada con tanto mantecado y tanto dulce navideño. Y nada, más o menos así el maquillaje sencillito. ¿Vale? No es que esté muy bien, pero bueno, está aceptable. Una sombrita así marroncita. Un poquito de iluminador. Y lo que me he echado ha sido un poquito de corrector. No me he echado base. Y luego un poquito de colorete, broceador y el labial este que es precioso. Muy bonito. Que como dije el otro día, pues cada cierto tiempo voy cambiando los labiales. Pongo aquí otro distinto y así pues los voy utilizando porque como los tengo guardados no los veo. Así que cada mesecillo así, roto. Quito los que tengo aquí y pongo otros nuevos. Y así vuelvo a redescubrir maravillas que tengo. Por si luego me lo preguntáis, el labial este de Kiko es el Dark Tissure Mate Líquido Lip Color y es el número 7. A ver, 7. Roseto, creo que pone. Lo dejaré aquí luego en pantalla. Roseto, que es este color así, color tejado muy bonito, muy así navideño, no, muy invernal. Y ya está, chicas. Hoy no voy a limpiar, ya limpié el otro día. Hoy lo que voy es a ponerme a editar o si no, cojo la puerta y me voy a dar una vueltecita, a despejarme. Pero vamos, hoy voy a estar un poquito en la casa, lo justo y necesario, porque me apetece salir, despejarme un poquito y demás. Pues nada, chicas, que este es mi look. Os enseñaré, no sé si ya lo he enseñado o lo enseñaré que es lo que llevo puesto. Que también estoy ahora grabando los outfits, o sea, lo que me pongo diariamente, los estoy, todos no, pero alguno que otro, lo estoy subiendo también a YouTube. Porque también de esa manera también me obligo a vestirme más mona, porque si no siempre llevo, habéis dado cuenta, siempre llevo los tenis blancos, los tenis blancos. Y digo, no, saca zapatos, Carmen, que de hecho he hecho limpieza. Y como ponen aquí, no sé, también lo pondrán en vuestras localidades, ponen unos contenedores, pero son de estas asociaciones, que lo que recaudan luego son para compresión, remar, una cosa así. Y siempre cuando va a haber cambio de temporada, pues ponen aquí una cajita, y yo he hecho cosas que, por ejemplo, he echado la ropa que se le ha quedado a Bruno pequeña, pues en lugar de eso, pues digo, mira, pues a esta gente le hace falta más. Y he echado la ropa que le ha quedado pequeña a Bruno, y yo he también, como también cogen zapatos, muchos zapatos que ya tienen ya años y años, y que no me pongo, y ya yo sé que no me lo voy a poner, porque parece que ahora el pie como que me ha crecido, y me molesta mucho, así que yo lo puse en gualapos, y como no se vendió, digo, pues a la puesta gente le va a hacer más falta. Y le he dado un botón de zapatos, y ropa no, ropa no he tirado, no he reciclado esta vez, porque casi hice ya limpieza, no sé cuándo, pero hice una limpieza bastante profunda, y no he dado nada, mío, de Bruno sí. Y yo creo que de nosotros ha sido zapatos que no me ponía. Y eso, pues ahora, como estoy grabando los looks diarios, pues me obligo a buscar mi armario, a buscar combinaciones, y a vestirme como más esmero, ¿sabéis? No decir, bueno, cojo un jersey, cojo... Hay veces que sí, ¿no? Que cojo los tenis blancos, cojo un jersey y tirando. Pero, digo, así también me obligo, porque tengo ropa, a ponerme la ropa, a pensar combinaciones, a verme arregladita, y demás. Así que nada, chicas, espero que también os gusten los outfits, o como se diga, que voy a ir subiendo, y nada, un besito enorme, y me voy a desayunar, que tengo hambre. Bueno, voy a hacerme desayunar con mi tacita de Navidad, que me encanta, me encanta de verdad. Al final dije que no sabía si se podía meter en microondas, ¿no? Que ponía que no. Pero yo al final la he metido, y aquí está, enterita. Me he hecho un montón de desayunos, infusiones, y genial. Así que voy a desayunar. Así que voy a desayunar. Bueno, ya está el pucherito hecho. Con su fideíto, su patata, su zanahoria, su hierbabuena, no sabéis lo rico que huele. Ahí. Ya lo dejo con el mismo calorcito. Y mirad ahora qué. Os dije que iba a darme una vuelta, ¿no? Pues mirad, la una. Todavía aquí en casa. Pues nada, son casi la una de la tarde, y todavía estoy en casa. Os dije que iba a coger la puerta, me iba a ir. Pero que al final me he puesto, me he enrollado editando un blog, el blog anterior a este, que ya lo habréis visto. Y al final, cuando he terminado de editarlo, porque yo soy muy perfeccionista, pues ya se está exportando. Ahora se exportará cuando él quiera. Mira, tengo aquí... Ya cuando él quiera se exportará y ya lo subiré a YouTube, pues digo, la comida no la tengo hecha. Y hace el pescado que tengo salmón, digo, no, pero también salmón no pasta tampoco. Digo, mira, pues el pucherito que tenía ahí el caldo. Y le he echado, como habéis visto, unas patatas, unos fideíto, unas zanahorias y su hierbabuena. Y ya está. Y ahora ya pues me vestiré y haré tiempo para recoger al niño. ¿Os acordáis cuando dije yo las plantas estas, las... No me acuerdo el foto. Que lo podré y lo puse más cortito y las ramitas estas las quería recuperar, no sabía qué hacer con ellas. Y una suscriptora me dijo que las metiese en agua con azúcar. Y mirad. ¿Ves eso? Son sus raíces. La tengo aquí metida en este florero de Ikea. Y mira, tiene sus raíces. Y ya no sé si trasplantarla, la persona que me vio o la que entienda de planta, si... No sé si dejarla aquí ya o trasplantarla en una macetita. Aquí de luego está bien. Yo de vez en cuando le voy cambiando lo que es el agüita. Pero mirad la de raíces que ha echado. Y ya está. Al final la he salvado, la plantita. Y luego tengo aquí la otra que la tengo que regar, que estoy viendo que la tengo que regar. Voy a estar chica. Ay, que no me veis con el poto. Que eso, que me voy a vestir y haré tiempo en cualquier tienda y demás. Porque ya no me da tiempo ya al corte inglés. Quería ya ver ropa, eso es la una. Ya va a ser, mientras que llego, aparco y todo. No compensa para media hora. Bueno, pues nada, que voy a regalar otra planta, que la veo que está un poquillo chuchurría. Y luego nos vemos. Bueno, voy a cambiar de bolso, así que he cogido este organizador. Que me gusta, para el bolso que llevo, me gusta este organizador para tenerlo todo más a mano. Bueno, en fin. Y nada, eso es lo que estoy haciendo, organizando un poquito el bolso. Luego yo llevo siempre una bolsita transparente. A ver. Llevo una bolsa transparente con pañuelos, un poquito de perfume, el gel hidroalcohólico, polvito antibrillo, pero nunca me acuerdo que lo llevo, nunca me retoco. Y esto, pues, aquí. Una bolsita, así plegada, a ver si sale aquí. Una bolsita así de tela, para cuando a lo mejor vaya a hacer una compra y demás, y no quiere comprar la bolsa. Las llaves. Y ahora en este bolso. En este bolso, que es así, muy abierto. Y me da coraje porque se pierde todo aquí. Pongo este organizador. Y lo llevo todo más a mano. Las llaves pueden ir aquí o pueden ir en uno de estos bolsitos también, ¿vale? Que también utilizo los bolsillitos que hay aquí en el bolso. Y así cuando cierras, se queda el bolso como más gordito. Y luego cuando tienes que buscar algo, no tienes que estar viéndote loca, sino que abres y lo tienes todo en el organizador. Yo lo veo fantástico. Bueno, chicas, al final saqué un ratito. Me dio tiempo a ir un ratito pequeñito al corte inglés porque le he escrito la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos y quería ir a ver las cositas que hay para asegurarme y escribirle bien la cartita a los Reyes Magos y a Papá Noel. Y nada, había muchas cositas que me gustaron y la primera parada fue en el stand de Sephora que ya sabéis que el maquillaje es mi debilidad. Y nada, había muchas cositas que tengo muchas ganas de probar, muchas cositas nuevas que yo todavía no he utilizado. Y nada, me fui a la parte donde están las paletitas y estuve bicheando allí un ratito las paletitas que había que son monísimas. Ya sabéis, yo y el maquillaje. Esta era muy bonita. También estuve en la parte de los bolsos, que también me hace falta un bolso y la he escrito a los Reyes Magos. Este era muy bonito. Lo que no me convencía era el asa para colgar. También estuve viendo zapatitos porque aunque me he comprado unas sandalias, unos zapatitos negros, quiero también uno en este colorcito marroncito para hacer también otro tipo de look con otros colores. Subí a la planta de arriba para ver qué cosita había, qué ropita. Había muchas chaquetas, jersey. Estuve viendo chaquetitas nuevas que también me hacen falta renovar alguna que otra. Y ya sabéis, cosa muy bonita. Vi también esta chaquetita así negra con el pelito en el cuello que me parece muy bonita y muy calentita para el invierno. Lo que pasa es que no me llegué a probar nada porque iba con prisa porque llevaba el tiempo justo, tenía el tiempo justo para luego recoger a Bruno. Y nada, pues estuve viendo chaquetas, como he dicho. Había muchas mumonas y muchas ropitas. También me acerqué a la parte donde está la ropita ya de fiesta por si tenemos algún evento porque todavía no sabemos lo que vamos a hacer ni en Nochebuena ni en Nochevieja si hay que ir más festiva, si hay que ir menos festiva. Y había este vestido que lo vi precioso, un color muy elegante. Me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho. El precio, no me acuerdo, ahí lo veis, 60 euros. Y luego también había este vestido negro que también es muy bonito. Camisa, blusa... En fin. También estuve viendo... Este pantalón era muy bonito con esos flecos. También fui a la parte donde están los pijamitas y había unas pijamitas de Mickey muy monos que me gustaron mucho. Lo que pasa es que son un poquito caros, pero la verdad que el tejido es muy bueno y era de un tejido así bastante gordito, muy calentito para el invierno. Mirad qué cosa más mona de pijama. Y todas estas cositas, pues yo ya sé más o menos en la carta lo que tengo que poner, lo que quiero y lo que no quiero. ¡SUSCRÍBOO!